Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Chapis y estoy aquí con todos ustedes para enseñarles a preparar una deliciosa receta, la cual se llama receta de pechugas en salsa cremosa de chipotle. Bueno, pues bien, les voy a decir los ingredientes. Vamos a utilizar una pechuga bien limpia, lavada, sin piel, una pechuga de pollo, unos 4 tomates rojos o 3, los que gusten. Esto es para darle un toque así bien rico. Una taza de crema ácida o una lata de media crema. También vamos a utilizar una lata de chiles, no la vamos a utilizar toda porque depende de cómo queremos que pique. De chiles, chipotle, ¿sale? Es así que vamos con la preparación. Ahora vamos a poner a cocer la pechuga con un pedacito de cebolla, ajo y sal. Aproximadamente 25 minutos en la olla de presión. Ok, seguimos con la preparación. Vamos a poner en una ollita con tantita agua nuestros tomates, con un poquito de cebolla y también un poquito de ajo. Los vamos a poner a cocer aproximadamente 6 minutos y les apagamos. Proseguimos con la preparación. Pues ya que tenemos nuestros tomates cocidos, vamos a molernos. Vamos a agregarle la taza de crema y los chiles, chipotles que ustedes quieran. Yo le voy a poner en esta ocasión uno porque no quiero que esto pique. Ya a ustedes, depende del listo. Y vamos a moler esto. Y bien, ya que tenemos nuestra salsa ya molida, ahora vamos a vaciar un chorrito de aceite en una cacerola. Y cuando esté bien caliente... ¡Uy, qué rico! Ahora vamos a vaciar las pechugas que ya están bien cociditas. Vamos a agregarles un poco de sal al gusto. Vamos a mover esto, hay que mezclarlo. Mira qué rico. Y vamos a dejar que esto hierva un ratito para que se sazone. Vamos a tapar. Y ahorita vemos qué tal queda. Y por fin ya está listo nuestro platillo delicioso. Pechuga en salsa cremosa de chipotle. Estoy acompañando con un rico arroz y un agua de mango. Pues bueno, espero que les guste esta receta. Yo me despido. Hasta la próxima. Vamos a probarla. A ver qué tal queda. Rica. Ahora la come. Vamos a